Hola chicas, las invito una vez más a que se suscriban a mi canal y le den un clic a la campanita de notificaciones para que estén al día con mis videos. Pues bueno, dicho esto, regálame un like y comence. Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a un nuevo videito, ya hace mucho que no subía videos de uñas. Pues en esta ocasión estoy subiendo un diseño muy muy elegante y muy brillosito con estos acrílicos que les estoy mostrando aquí a continuación. Van a ser tres tonos de acrílicos los que vamos a estar utilizando, como pudieron ver fue el negro, fue este mezcla de la Rose Gold, de la colección Rose Gold de Fantasineos. Y este último que yo hice o realicé en uno de mis videos anteriores, creo que está. Vamos a estar utilizando lo que es este pincel con Lisky, número 14. Es un pincel con Lisky número 14 y pues como saben chicas que no puedo estar subiendo videos con mis manos o aplicándome las uñas en mis manos, vamos a estar utilizando esta manita que les estoy mostrando aquí y como también pudieron ver, estoy utilizando guantes. Hay que utilizar guantes chicas cuando nos puede haber pasado un poquito de alergia o algo así. Hay que tratar de cubrirnos nuestras manos con guantes para no empeorar lo que es la mentada alergia. Y pues bueno, aquí como pueden ver en el dedo índice, espero que se aprecie súper bien este tutorial, este video, este diseño. Que se aprecie lo más, más, más bonito que se pueda apreciar y que ustedes puedan ver cómo es que yo aplico el acrílico como si fuera una clienta. Porque pues con las manitas es como si fuera una clienta lo que es la aplicación. Solamente que en este video sí omití lo que es el limado porque sí se me dificultó un poquito más. Pero en la siguiente ocasión que suba otro video pues voy a tratar de mostrárselos para que ustedes vean cómo es que yo se lo limaría a una clienta. Y pues bueno, para no marearmelas todas o aburrirmelas todas con estas platiquitas, también les quiero decir que esta es una colaboración con una hermosa chica de aquí del YouTube. Que ella es Berenice Vega. Aquí más adelantito les va a estar apareciendo lo que es una imagen de su canal. Las invito a que pasen a darle todo su apoyo o a que se suscriban a su canal. Ya que ella tiene bastante contenido, muy, muy bueno, muy instructivo y unos diseños muy, muy padres. Yo los invito a que se pasen por su canal para que vean lo que es el diseño que ella trajo en colaboración conmigo. Que ha de ser muy, muy bello ya que ella trabaja de lo mejor también aquí en los videos que nos comparte aquí en YouTube. Y pues como les dije, va a estar apareciendo lo que es la imagen aquí a continuación. Y también en la descripción del video te voy a estar dejando el link directo a su canal para que pases a visitarla. Y si gustas decirle que vas de este canal, pues muchísimas gracias. De igual manera, si vienes del canal de ella para acá, muchas gracias. Y espero que te guste el contenido de este canal. Y pues bueno, aquí vamos a poner el acrílico negro en todo el dedo anular. Vamos a estar aplicando todo el acrílico negro de base desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden que hay que limpiar los excesos de acrílico que nos llegáramos a pasar a piel. No importa que estés practicando o no importa que estés haciendo unas uñas como en este caso en una manita de práctica. Hay que hacer los pasos correctamente, chicas, desde la preparación de la uña natural hasta la aplicación. Porque en esto, esto nos ayuda mucho para agarrar experiencia, para agarrar más habilidad. Y este, pues sí, para ser un poquito más detallistas en nuestro trabajo. Aquí vamos a pasar al dedo medio. Y en el dedo medio vamos a estar poniendo esta mezcla, que es una mezcla como capuchino muy bonita que hice yo. No sé si en mi canal, no me acuerdo, pero creo que sí la tengo en mi canal. Es una mezcla de capuchino muy, muy bella. Sirve tanto como para aplicación de base como para hacer la técnica de reversa. Que la técnica de reversa es la almendra. Y pues bueno, como pueden ver, aquí puse la primer perla en el área de cutícula. Y la difuminé ligeramente hacia punta. En esta ocasión no quise cortarle nada a los tips, chicas. Los dejé del largo que es de los tips. Pues para que los diseños, como estas manitas, las voy a dejar de muestrario para mi saloncito de uñas. O para mi espacio de uñas que ya les mostré en un video anterior. Si no lo has visto, te invito a que pases por mi canal y cheques esos videos últimos. Y pues por eso las dejé de lo que es el largo que es el tip. Para mucha gente me va a preguntar que cómo le hice para pegar lo que son los tips. En el próximo video que les estaré trayendo, que también van a ser en manos de práctica. Les voy a estar mostrando cómo es que yo pego los tips. Y qué es lo que le pongo yo para que no se me caigan. Ni al momento de estar limando no se boten las uñas, chicas. Queda súper agarradísimo. Y pues yo se los voy a estar compartiendo. Aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando la mezcla de la colección Rose Gold. Y esta mezcla la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta. Esta mezcla la pusimos en el dedo meñique, en el índice y en el dedo pulgar. En los tres dedos va a ir esta mezcla. Después de esto vamos a pasar a lo que es la encapsulada. Ya después de haber aplicado el acrílico en todas las uñas, vamos a empezar a encapsular. Yo empiezo muchas veces en el área de cutícula. Cuando son uñas muy, muy, muy largas, empiezo aquí en el área de peralte, como pueden ver. Le doy, la llevo de lado a lado y la difumino ligeramente hacia punta. Después la difumino ligeramente hacia área de cutícula para ir emparejando lo que es el acrílico cristalino. Y no nos queden muchas subidas ni bajadas, ni tampoco nos queden huequitos al momento de estar ya cuando vayamos a limar. O sea, que no nos queden ni huequitos, ni así como subiditas y bajaditas para el momento de estar limando. No estar batallando, chicas. Hay que dejar en el encapsulado lo más parejo que se pueda para poder hacer una aplicación lo más rápida. Al momento de estar limando, dar el servicio a la clienta lo más rápido. Porque ustedes saben que las clientas lo que quieren es entrar y salir. Entonces hay que tratar de dejar el acrílico parejo para al momento de estar limando no tardarnos mucho tiempo en esa parte de lo que es el finalizado casilla de las uñas. Y bueno, aquí pusimos otra perla en el área de punta. Solamente la difuminé ligeramente hacia área de peralte. Y después, aquí ya solamente les muestro lo que es este pincel que es el pure color número 5. Aquí se lo estoy mostrando en pantalla. Con el que vamos a estar haciendo una pequeña tercera dimensión que como ya saben son unas rosas. Les mostré solamente una rosa para no alargar mucho este video porque por sí se me hizo muy largo. Por lo de que se batalla un poquito en grabar con lo que son estos tipos de manitas. También estuve viendo lo que es la manita que se ve muy, muy real, chicas. La que usó nuestra amiguita Marta Chávez y la que ella dio la reseña de la manita. Pero la verdad, chicas, está súper, súper cara. O sea, a lo mejor pues sí lo vale, ¿verdad? Sí, a lo mejor sí vale la pena lo que es la manita. Pero para mí se me hace como que está... O sea, para mi economía está muy, muy cara. Y aparte pues solamente la tienen en Estados Unidos. No sé si en México hay alguien, hay otras personas que la puedan vender. O que puedan vender una mano tipo así que se vea súper real para utilizar en los videos. Si saben de alguien, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. Se los agradecería mucho si me pudieran dar el nombre o el link de la persona que las pueda vender aquí en México. Y pues bueno, aquí vamos a estar haciendo la tercera dimensión. Como pudieron ver, puse la primer perla. Ahora, la abrí como un gajito de naranja. Aquí lo van a volver a ver, miren. Ponemos la primer perla. La dejamos que se autonivele solita. Estoy utilizando el color blanco de Fantasineos. Pero recuerden que yo lo mezclé con la mitad de acrílico cristalino. Para que pudiera... Para que se pudiera manejar mucho mejor este acrílico. Porque la verdad, como viene de fábrica, viene fatal, chicas. Viene súper aguado, súper... Ay no, está muy feito. Entonces yo lo que hice es mezclarle más acrílico cristalino. Para que tuviera un poquito mejor de consistencia. Y bueno, aquí como pueden ver. Pues se explica solita la tercera dimensión. Solamente abro la perla. Y ya después de abrirla, la presiona con la pura punta del pincel A45. Hacia los lados. Hacia lo grande que yo quiera ver el pétalo. Así es como yo lo voy a estar presionando. Entonces aquí vamos a poner la última perlita. Y este, mientras ustedes ven aquí el video. Yo le doy muchas gracias a mi amiguita Berenice Vega. Por haberse fijado en mi canal. Muchas gracias amiga. Por esta oportunidad de haber colaborado conmigo. Se te agradece bastante. Se te agradece al mil. Por fijarte en este humilde canal. Y aquí con tu amigo Divo Neos. Y espero amiga que te guste mucho, mucho este video. Este diseño que yo con mucho cariño hice. Pues para esta hermosa colaboración. Y para mostrarle también a ustedes mis divas. A todas ustedes que tanto apoyo me han dado aquí en este canal. Les quiero agradecer por tantos likes. Tantos comentarios buenos. Todas las veces que comparten mi video. Aquí perdonen por el desenfoque. Por las, como les iba diciendo. Por tantas veces que comparten mis videos. Muchas gracias. Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros. Las personas que hacemos videos. Yo todavía no les puedo decir que soy un youtuber. Así que uy que guau. No porque todavía no tengo los suscriptores. Que yo diría que ya soy así como un youtuber. Pues todavía no. Pero así con su apoyo que me están dando. Ya poco a poco vamos creciendo. Muchas gracias por tanto apoyo. Y pues espero que les gusten los videos. Y no se me aburran con este tipo de videos. Con manitas de práctica. Pero pues así lo voy a tener que estar haciendo chicas. Como pueden ver. Les mostré lo que es la resina de fantasineos. Con la que vamos a estar aplicando algunos cristales. Aquí entre el medio o en los huequitos de estas hermosas rosas. Como pueden ver quedaron muy 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 bonitas. Ya les expliqué como se hacen. Ya les he hecho videos. También en mi canal hay un video como hacer las rosas. Pasen por mi canal. Busquen ese video. Creo que se llama como hacer tercera dimensión. O flores en tercera dimensión. Algo así. Ahí en mi canal hay mucho contenido chicas. Y chicos porque sé que también me siguen chicos. Entonces pasen a mi canal. Y ahí en mi canal busquenlos. Echenle un tiempecito para que vean los videos. Y pues porque no regálenme un like. Y compartan los videos para seguir creciendo. Recuerden que en los 50 mil vamos a hacer un sorteo. Con bastante decoración. Va a ser pura decoración chicas. Y se me hace que les voy a mandar una mano decorada por mí. Y firmada por mí. Entonces este. Vamos a compartir. Hay que compartir para llegar rápido a los 50 mil. Y poder hacerles ese sorteo. Y este. Yo espero que la persona que se lo llegue a ganar. Lo disfrute. Y sea una persona que en verdad lo necesite. Que. Porque si va a ser bastante. Bastante decoración. Va a ser solamente. No sé si lo vaya a hacer. Con dos lugares. O solamente con. Que vaya a ser un solo ganador. O una sola ganadora. Pero pues te estén al pendiente. Cuando lleguemos a los 50 mil. En cuanto lleguemos a los 50 mil. Lo voy a estar haciendo chicas. Y pues bueno. Como pueden ver aquí. Pegué algunos cristales. Puse otros poquitos más de cristales. Y al último. Pegué algunos balines entre los cristales. Porque ustedes saben que los balines. Dan un poquito más. De elegancia a nuestros diseños. Aquí solamente estamos aplicando. Lo que es el gel finalizador. Que es el top gel. Este top gel. Es para esmalte en gel. Y para acrílico chicas. Sirve tanto para las dos. Cuando van a aplicar el esmalte en gel. No se les ocurra aplicar finish gel. Porque se les va a cuartear chicas. Tiene que ser top gel. Entonces aquí. Ya les muestro el resultado. Esperando que les haya gustado. Esperando que te haya gustado. Amiguita Berenice. Y recuerda. Seguirme por mis redes sociales. Que aquí a continuación. Les van a estar apareciendo. Suscríbete al canal. Si no se has suscrito. Dale un click a la campanita. Y comenta. Comparte. Y déjame un like. Soy tu amigo Divo Neos. Recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. Nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Gracias.